Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tutorial de la canción Gracias de ICZ Worship, Fitt Marcos Witt. Bueno, la canción está en 128 y estamos tocando en la tonalidad de sol mayor. Bueno, la introducción es muy sencilla, vamos a estar utilizando únicamente dos acordes, sol mayor, que sería el primer grado, y do mayor con bajo en sol, que sería el cuarto grado, con bajo en el primer. La guitarra lead va a estar haciendo una frase muy sencilla, algo como esto. Bueno, ¿qué notas estoy tocando ahí? Sol, luego Re, traste de doce cuarta cuerda, y luego Si en la misma cuerda, cuatro trastes atrás. Luego vamos al Do, y ahora aquí subimos a La. Y volvemos al Do, Si. Entonces, Sol, 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 Re, Si, Do, y ahora La, 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 Do, Si. Con un poco de overdrive, reverb y delay sonaría algo así. El verso de la canción lo componen únicamente cuatro acordes. El acorde de Sol, que es el primer grado, Si menor, que es el tercero, Mi menor, que es el sexto, y Do, que es el cuarto. En la guitarra lead vamos a estar haciendo un pequeño acompañamiento de esos acordes en la parte de arriba a partir del traste doce. Entonces, para el Sol vamos a estar haciendo esta posición. Simplemente vamos a estar tocando Sol, Re, Sol en las primeras tres cuerdas. Cuando estamos tocando el Si menor, que es el tercer grado, este Sol lo bajamos medio tono al Fa sostenido, esos trastes once, cuerda número tres. También con el Re. Entonces Sol, Si menor. Para el Mi menor, lo vamos a hacer acá. Tenemos aquí el Mi de la cuerda número cuatro en el traste catorce. Y luego el Do, que únicamente lo que hacemos es en la segunda cuerda, subimos ese Si del traste número doce al Do del traste número trece. Entonces, durante el Sol, Si menor, Mi menor, Do. Para el precoro vamos a hacer un pequeño lead. Estamos tocando con un poco de overdrive y las notas serían Do, Si, La. y luego Si, Re, Do. Algo así sonaría. Ok, la armonía del coro también es muy sencilla. Vamos a hacer Mi menor, Do, Sol y Re. Esto va a ser la primera vez y la segunda. Para la tercera vez vamos a cambiar el Sol por un Sol con bajo en Si, de la siguiente forma. Entonces sería sexto, cuarto, primero en inversión y quinto. Y la cuarta vez va a cambiar un poco más porque vamos a cambiar el Do por un La menor. Sonaría de la siguiente manera. Mi menor, sexto. La menor, segundo. Sol con bajo en Si, primero en inversión y quinto. Ok, el riff de la guitarra lead está conformado por los siguientes acordes. El Sol lo vamos a estar haciendo acá en el traste número doce. El mismo que usamos para el verso. Sol, Re, Sol. El cuarto grado también igual que en el verso. Pero en este caso vamos a dejar el meñique en el Sol. Entonces primero. Cuarto. Y cuando vayamos al quinto vamos a utilizar este de acá. Estamos haciendo La, Re, Fa sostenido. Despacio el riff sería de la siguiente manera. Cuarto. Cuarto. Quinto. De nuevo. Esa es la parte A del riff. Ok. Y la segunda parte del riff. Vamos a hacer un pequeño lick entre las notas de Si, Re, Mi y la última vez este Fa sostenido de la primer cuerda. Entonces despacio sería esto. Las notas son las siguientes. Si, un jamerón hacia el Re. Y luego tocamos mientras el Re sigue sonando el Mi. Luego hacemos Re, Si y Mi. Luego con el Fa sostenido. Y continuamos con el mismo riff de la primera parte. Ok. Y el puente de la canción va a tener únicamente dos acordes, que es primero y cuarto. Básicamente vamos a estar marcando solo esos dos acordes también aquí arriba del traste doce. Esta posición es únicamente segunda y tercera cuerda haciendo Sol y Si para el primer grado. Y cuando estamos sobre el cuarto simplemente subimos ese Si al Do. Y básicamente esta es toda la canción. Al final volvemos a hacer el mismo riff de la intro pero una octava arriba que sonaría un poco así. Con un poco de overdrive las mismas notas, solo que como te digo una octava arriba sería el siguiente. Espero este tutorial le ha sido de ayuda para ti y puedas sacar la canción y tocarla en tu congregación. Bendiciones. Compañadores VisNo